Para recordar valiente Para eso hice este corrido De pura gente valiente A los que han matado a tiros Como han quedado recuerdos En mi mollagua querido Los reinos hoy los randes Eso fue una gran tragedia También la de Orfil González Lo mataron en la plaza Cuando iba muy mal herido Mataron a Simón a Gerard También tengo presente A don Adolfo Alvarado Con 24 balazos Lo encontraron bien tirado También a Pedro Ledesma Que el gancho lo atribillaron Los hombres valientes Es un hombre en Val Moses Porque eran unos matones De Guadalupe Lizalde En las mismas condiciones También a José Lizalde Al que a toda va a ser beso Alguien que creía un amigo Lo mató sin darle tiempo Y un muchacho en los burritos Y el comandante el canelo Ya con esto me despido No puedo cantar más nada Solo hice este corrido Pa' que todos lo escucharan Y pa' recordar valiente Nos va a bien tener tu agua Oh, 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 oh Gracias por ver el video